¿Tú duruló más gato? ¡Ah, me da suelo acá! ¡No hay suelo! ¡Ah, acá no! ¡Más duro acá! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡No te voy a hablar de la gallina tateca! ¡No te voy a hablar! ¡No te voy a hablar! ¡No te voy a hablar! ¡No te voy a hablar!